¿Qué harías si vieras al hijo de un influyente golpeando a una mujer? Si vieras que esa persona te va a asesinar si le dices algo, de todos modos lo defenderías Pues ya no le pego, si la neta ¿O sea que el vato nos va a golpear a nosotros? No, nos va a matar a matar ¿Y modo? Ya me tocaba De todas formas lo haría, no me gustan las injusticias Primero lo mato yo, verga Lo haría con todavía más coraje Pues la otra persona no eligió que lo mataran, entonces elegiría que yo No, yo la verdad, yo me escarreparía con mi pareja hacia un lugar paradisíaco No hombre, no Le agarro la pistola y lo mato yo adentro Uno de los hechos que estremecieron e impactaron a la sociedad chihuahuense Fue sin duda relacionado con el asesinato del taxista Juan Cereceres del sitio de autos número 74 Esto hizo tambalear a las esferas de poder en los años 50 Por tal motivo, los archivos perdidos de las crónicas urbanas de Chihuahua se adentra a este caso Que fue y sigue siendo un presidente en la vida política y social de Chihuahua Hola, mi nombre es Mafer X y este es el inicio de los archivos perdidos de las crónicas urbanas de Chihuahua El misterioso caso de Juan Cereceres Escrita por Oscar Viramontes Olivas, quien nació el 8 de septiembre de 1963 Doctor en ciencias agropecuarias y en administración por la UASH Ha sido periodista y cronista, además de haber recibido diversos premios por su arduo trabajo Ha escrito 9 libros, entre ellos los 9 tomos de los archivos perdidos de las crónicas urbanas de Chihuahua Una crónica es un género literario que consiste en la recopilación de hechos históricos narrados en orden cronológico En esta crónica urbana, el autor realizó una profunda investigación del año de 1954 La desaparición de Juan Cereceres fue un hecho que estremeció a Chihuahua abriendo sus corazones y despertando su sentido de justicia Si quieren saber más de esta historia, quédense a ver este video Antes de comenzar, les diré algunos de los personajes de esta historia según su orden de importancia Empezando por Juan Cereceres, quien es el protagonista de nuestra historia Él es un hombre de 34 años de edad, valiente Durante todo el libro se trata de encontrar al autor de su desaparición Gaspar R. Maynes Jr. Él es sobrino del gobernador Su padre era el jefe de todas las policías del estado Se decía que Gasparcito era el asesino de Juan Cereceres Pero que por ser hijo de una persona influyente, hicieron todo por encubrirlo Gerardo Jarabeo Él era familiar del director de aduanas en Ciudad Juárez Uno de los supuestos pistoleros de Gasparcito Se decía que él era quien había asesinado a Juan Cereceres Y que conservó su cuerpo durante un mes en su carnicería ubicada en la colonia Santo Niño Pero una vez más, por ser pariente de una persona influyente, hicieron todo por encubrirlo Heriberto Cervantes, el ciego Al momento de su aparición en esta historia, tenía 26 años de edad Él quedaría ciego por un suicidio fallido Otra versión es que iba en su troca manejando Y que en un zanjón, pues le volteó la troca y el rifle que tenía al lado se le disparó Dañándole el nervio óptico Heriberto sería la última persona en ocupar el taxi de Cereceres Por esto, sería torturado en la silla eléctrica para que dijera la verdad Tiempo después, sería liberado porque él no había tenido nada que ver con el caso Gobernador Oscar Soto Maynes Él fue gobernador de Chihuahua en los años 1950 y 1955 A él le tocó el cambio de presidencia Por eso, pues se decía que él estaba más involucrado con el gobierno anterior Y el gobierno actual de ese tiempo hizo todo lo posible por quitarlo Pero, pues la verdadera razón de por qué renunció al poder Fue porque estuvo supuestamente involucrado con el asesinato de Juan Cereceres Nuestra historia comienza en el mes de noviembre, allá en el año de 1954 Ese mes, Gasparcito y dos de sus acompañantes llegarían a la famosa lonchería La Fornarina, ubicada allá en ese oxo, en la calle 23 Yaldama En la Fornarina, Gasparcito se enojaría con una de las meseras porque no lo atendían bien Ella, pues al ver la intención amenazante del junior, correría a la cocina Pero el muchacho la seguiría La cocinera, al ver toda la situación y ver que el junior la quería atacar Abrazó a la mesera protegiéndola Pero esto no fue impedimento para que las dos fueran tomadas de los cabellos y sacadas a la calle Frente a la Fornarina está el sitio número 74 Así que pronto uno de los choferes correría para ayudar a las pobres mujeres Así fue como Juan Cereceres, con dos cachetadas contundentes No solo pondría en su lugar al junior, salvaría la vida de las dos mujeres Tristemente, tal vez acabaría de firmar su sentencia de muerte Este es el inicio de nuestra crónica Lo que más me gustó de esta historia es que los hechos vienen acomodados por orden Según los acontecimientos y además vienen descritos con una exactitud sorprendente Te sientes testigo de la historia y en cierto punto lo sientes como algo personal El autor sabe manejar muy bien el clímax y la atención del libro Pues durante este tienes la constante pregunta de quién mató a Juan Cereceres El escrito desde el principio te engancha Haciéndote pensar para que tú puedas sacar tus propias conclusiones La narración es fácil y sencilla para que todos podamos leerla El autor describe muy bien las locaciones y los personajes Pues se lleva a través del tiempo de vuelta a los años 50 Al leer la historia pasas por emociones como tristeza, misterio Y hasta enojo por la negligencia y mal manejo del caso en esos tiempos Los invito a leer esta historia porque en ella se ven reflejados los años de investigación sobre el caso Es buena de principio a fin y a pesar de tener cabos sueltos Al terminarla te sientes satisfecho Han pasado muchos años y el caso ha sido olvidado Pero a pesar de esto existe un pueblo que jamás olvidará Que un gobernador dejó de serlo por haber sido acusado de un presunto crimen De un inocente Juan Cereceres El taxi de Juan Cereceres fue encontrado aquí en el número 115 en la calle Nicolás Bravo Casi esquina con tercera a escasos 800 metros de la base del sitio de autos número 74 El taxi fue encontrado con la llave puesta Con manchas de sangre más cargadas del lado del piloto Y una marca de perforación de bala Curiosamente nadie vio nada A pesar de que en esta zona estaba llena de bares, antros y congales Todos dijeron que el taxi apareció de manera mágica El taxi apareció una semana después del conflicto que pasó con el Junior Y el cuerpo de Juan Cereceres fue encontrado un mes después En la carretera Chihuahua Cuauhtémoc en el kilómetro 21 Ahorita vamos a ir para allá Juan Cereceres fue enterrado en el cementerio de Dolores Ahorita, justamente en estos momentos, nos dirigiremos hacia allá Y les voy a contar un poco de la historia del cementerio Y todo lo que se decía sobre el caso ¡Vamos! En la colonia San Jorge se encuentra el Panteón de Dolores Mismo que fue abierto en el año de 1912 Y solo pocos días después ya contaban con su primera tumba a nombre de Jacinta Asea Quien vivió desde 1866 hasta el mismo año en que abrió sus puertas el cementerio Aquí hay diversos personajes importantes para la historia de Chihuahua y de México Entre ellos, la última esposa de Villa, Luz Corral Miguel Aldama, quien fue gobernador de Chihuahua Y nuestro protagonista, Juan Cereceres Antes de ser encontrado el cuerpo de Cereceres Le decían a la madre que fuera a registrar las tumbas abiertas a partir del 28 de noviembre Ya que ahí podría estar enterrado su hijo Claro que todo esto lo decían para encubrir al verdadero criminal De hecho, culparon a varios inocentes Entre ellos, Heriberto Cervantes Un ciego Quien fue la última persona en abordar el taxi que conducía a Cereceres Él fue torturado con la silla eléctrica Esta la habían conseguido para dar tormento No para electrocutar hasta quitar la vida De esta manera, después de golpes e insultos Lo pondrían en la silla en varias ocasiones Obligándolo a echarse la culpa del caso Todo para poder ser libre Esto causó más enojo No solo habían manchado el nombre de Cereceres Mintiendo con que tenía relaciones con las drogas Ahora torturaban inocentes En esos tiempos hubo huelgas y descontento social Esta muerte significó la caída de un gobernador Que tuvo la oportunidad en su vida De quedar como un político Que por sus acciones y decisiones Pudiera haber trascendido Si hubiera enfrentado con la verdad de este caso El jueves 29 de noviembre A las 4.30 de la tarde Después de un mes de búsqueda angustiosa Fue encontrado el cuerpo de Juan En el monte A un lado de la carretera Chihuahua-Cuautemoc En el kilómetro 21 Había una toalla hecha bola llena de sangre Y a corta distancia Una estilla bastante grande de madera sin pulir El viernes 3 de enero Chihuahua presentó una impresionante demostración Y manifestación del dolor de un pueblo Al ver como se perdía la vida De su compatriota Cereceres Todo Chihuahua acompañó hasta su última morada al taxista Miles y miles de gentes Seguirían el carro fúnebre Y kilómetros de camino Serían llenados por la interminable fila de vehículos y lágrimas Hombres, mujeres y niños compartían un solo sentimiento Orar por la paz eterna del chofer Clamando justicia ante su propia tumba La catedral fue insuficiente para contener a toda la gente El corazón de Chihuahua se abrió de par en par ante la tumba de Juan La muestra del duelo es una protesta del pueblo Del pueblo de Juan Cereceres Al ver la forma en que fue asesinado Manchando su nombre Dejando en luto los corazones y desamparo en su hogar Juan, es tu pueblo que viene para llorar Y demostrarte que no permitirá abusos Y exigirá justicia a caiga quien caiga Compañero Juan No te decimos adiós Si no, un hasta luego El gobierno derrocaron Pero el culpable nunca pagó Ay, virgencita, no olvides A mi familia cuidar Te desparcí, tu diablo Juntos guaruras Me sé por tomar Gracias por ver el video